Ferdinand Bongbong Marcos, hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos, declaró ganador de las elecciones presidenciales celebradas el lunes 9 de mayo. Esto cuando todavía se esperan los resultados oficiales que tardarán varias semanas. Según el conteo provisional, Marcos obtuvo más de 31 millones de votos, lo que representa más del 56% de los apoyos, el doble de su más inmediata rival, Lenin Robredo. Cientos de filipinos han salido a las calles a protestar por esta victoria y temen volver a lo que llaman los horrores de la dictadura. Marcos Padre provocó más de 3 mil muertos ejecutados extrajudicialmente, más de 35 mil torturados y también desfalcó 10 mil millones de dólares a las arcas públicas durante su régimen autoritario entre 1965 y 1986. Para analizar entonces lo que ocurre en Filipina, este fenómeno y lo que ha pasado con esta victoria ya inminente de Ferdinand Marcos Jr., quiero saludar a Marta Nuevo Falguera, ella es analista política de Asia-Pacífico para el Orden Mundial y también International Institute for Global Esotetics Analysis. Gracias a Marta por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto, ¿qué significa entonces la victoria de Ferdinand Marcos Jr. en Filipinas? Muchas gracias Raúl por tenerme como invitada hoy aquí. Y bien, la victoria de Marcos lo que supone es sobre todo un regreso al régimen de su padre, no exactamente igual, es decir, no es lo mismo, no será otra dictadura, pero sí que vuelve a... es un tema en el cual la sociedad filipina aún sigue muy polarizada. Como bien ha dicho usted, durante la dictadura de Ferdinand Marcos hubo millones de muertes, hubo abusos a los derechos humanos y además la familia Marcos desfalcó 10.000 millones de dólares a las arcas públicas. Es decir, la sociedad filipina aún se acuerda de eso. El problema está sobre todo en la campaña de blanqueamiento que se ha hecho y que se ha hecho no solo durante la campaña electoral estos últimos meses, sino en los últimos años e incluso te llegaría a decir en las últimas décadas por parte de Ferdinand Marcos Hijo. Ahora le pregunto, Marta, ¿cómo asumen esta victoria los países integrantes de la ASEAN? Bien, los países de ASEAN, como siempre, su máxima es la neutralidad, sobre todo con respecto a lo que pase con los países vecinos de la zona y sobre todo con los otros componentes de la asociación, por lo cual podrán tener una opinión o otra distinta sobre el vencedor, pero lo van a aceptar. Lo que sí es que, por ejemplo, con el vecino regional, la superpitancia regional que es China, sí que va a tener un seguimiento de ese acercamiento. Es decir, con Rodrigo Duterte, su antecesor, ya hubo ese acercamiento con China y, por lo cual, alejamiento de Estados Unidos y se prevé que con Marcos Jr. pase lo mismo, aunque quizá no de manera tan exigente o de manera tan contundente como Duterte. Claro. ¿Y cuál será entonces, Marta, la oposición política a Marcos Jr.? ¿Quién se perfila como el principal opositor a este nuevo gobierno filipino? Bien, su principal rival, Lenín Robredo, exabogada de Derechos Humanos y hasta estos últimos seis años vicepresidenta junto en el gobierno de Rodrigo Duterte. Lenín Robredo se ha presentado, sobre todo, haciendo mella de lo que supondría un regreso de un familiar de Marcos al poder y, sobre todo, ha fomentado toda la guerra contra las drogas que hizo Duterte y que, por ejemplo, un gobierno de Marcos supondría esa continuación de ese tipo de abusos. Por lo cual, Lenín Robredo, no solo en temas de política nacional, también en política internacional, se opone a Marcos porque era la principal garante de un acercamiento más a Estados Unidos y no tanto con China. ¿Cómo recibe Bombong el país? ¿Cuáles serían sus principales retos? Bien, los principales retos de Filipinas son, sobre todo, a nivel económico. No solo en los últimos dos años la economía ya se ha resentido con la pandemia, sino que ya llevaban bastantes años de recesión económica, sobre todo, por ejemplo, eso fue una de las razones por las que llevó a Duterte a acercarse a China para poder obtener financiación de Pekín. Entonces, Bombong en el tema económico se encuentra con problemas económicos heredados de Duterte y por eso se espera que siga el mismo patrón que Duterte, sobre todo, para poder conseguir financiación de manera más fácil y obviando los problemas o el legado que ha tenido su familia en el país. Claro. Marta, y hablando del legado, ¿qué país deja también Rodrigo Duterte que va a pasar con la dura política antidrogas de Filipinas? ¿Va a continuar, digamos? Bien, eso se espera. De hecho, se espera que el gobierno de Marcos sea continuista con el de Duterte en muchos aspectos, no solo por el acercamiento que han tenido en estos últimos meses, sino porque Sara Duterte, la hija de Rodrigo Duterte, va a ser su vicepresidenta y también por el hecho de que Bombong Marcos ya ha anunciado que va a intentar durante su mandato bloquear cualquier tipo de proceso que se le haga contra Duterte. Gracias.